¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar una enfermera y para ello vamos a empezar dibujando los ojos, uno a cada lado, como siempre. Ya tenemos los ojos, vamos a hacer la forma del pelo y ahora vamos a hacer el sombrero de enfermera que lleva una cruz que normalmente es roja en el centro. Vamos a continuar haciendo la cabeza, vamos a hacer la boca, una nariz y el cuerpo. Lo vamos a hacer con líneas muy sencillas, vamos a dibujar la bata, le vamos a hacer los brazos a cada lado, le ponemos un bolsillo con una jeringuilla y al otro lado otra cruz. Por último vamos a hacerle los pies. Y listo, ya tenemos a nuestra enfermera terminada. Dime en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y dale a like si te ha gustado. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao!